Este es mi adiós definitivo No pude nunca ganar tu amor En esa lucha que sostuvimos Yo fui vencido, tu vencedor Quise ganarte, pero fue inútil No pude entrar en tu corazón Hoy me retiro de la batalla Tuyo es el triunfo que viva el campeón Adiós, adiós, te voy muy lejos Donde no sepa nada de ti De la tristeza de a quien yo quiero Por no quererme me hagas sufrir Dame tu mano para que sepas Que no te guardo ningún rencor Por el contrario, te felicito Y que los triunfos si gane mejor Quise ganarte, pero fue inútil No pude entrar en tu corazón Hoy me retiro de la batalla Tuyo es el triunfo que viva el campeón Adiós, adiós, me voy muy lejos Donde no sepa nada de ti De la tristeza de a quien yo quiero Por no quererme me hagas sufrir Dame tu mano para que sepas Que no te guardo ningún rencor Por el contrario, te felicito Y que los triunfos si gane mejor